¿Qué es una incautación muy importante de estupefacientes en la ciudad de Ibagué? Es una incautación importante viéndola desde un contexto y desde un punto de vista que son 52 kilos, es decir, 52 mil dosis que retiramos del mercado, que querían hacer tránsito en la ciudad de Ibagué. Debo decir que el sitio de origen es Cali, la embarcan allá a través de una transportadora, hacen transbordo, pretendían hacer transbordo para el municipio de Girardot. Son 52 mil dosis, avaluadas en 154 millones de pesos. Es un trabajo sistemático y sostenido que hemos venido haciendo desde la Policía Metropolitana de Ibagué, con un esfuerzo en investigación criminal, en inteligencia, con nuestros policías carabineros, que son los que han estado ahí con sus perros. Tenemos unas capacidades instaladas importantes que son las que, a través de las diferentes modalidades del servicio, hemos dado esos resultados. Más de una tonelada y media de marihuana creepy hemos incautado en los 60 primeros días del año. Aquí es importante también el compromiso y la colaboración de las empresas de transporte, de encomiendas y demás para este tipo de operativos, ¿verdad? Sí, señor. Ha habido una corresponsabilidad importante con estas empresas transportadoras, porque a partir de ahí nace información, se adelanta el proceso de verificación y se logran dar muy buenos resultados en el tema de corresponsabilidad. ¿Lo avalúa esta incautación? 154 millones de pesos, avaluada. Es una suma y una cantidad importante. Estamos afectando duramente todos los sistemas de economía criminal que gravitan alrededor del narcotráfico. ¿Se tienen individualizadas a las personas que están transportando este cargamento? En estos momentos, en materia de investigación, existen unos datos en Cali, unas direcciones y unos nombres, lo mismo de no solo el remitente, sino de la persona que iba a recibirlos allá en el municipio de Girardot, con los cuales ya tenemos unos esfuerzos de búsqueda y localización, con capacidades en inteligencia y policía judicial, para lograr determinar y dar captura a estos delincuentes. Gracias.